Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar